Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, queridos amigos, desde donde quiera que nos acompañen, es un gusto para mí darles la bienvenida a este programa de esta noche, hoy sábado, 11 de febrero del año 2023. Yo me encuentro acá en Costa Rica, en este momento son las ocho de la noche, y esta era la hora de nuestra cita para esta edición especial. Quiero darles la bienvenida y agradecer a todos los que nos van a ver y a sintonizar esta noche totalmente en vivo, y también saludar a quienes nos van a ver en el futuro en diferido. Para iniciar, quiero contarles que Calay Producciones es una promotora cultural, interdisciplinaria e innovadora. Contamos con 18 años de experiencia profesional en diseño gráfico, en arte plástico, en docencia, en producción de eventos culturales y en la representación de artistas, en comunicación y en muchísimo más con temas relacionados, por supuesto, al arte, a la sociedad, a la cultura y al desarrollo humano. Por favor, visiten nuestra página web www.calayproducciones.com para que conozcan todo acerca de nuestro trabajo en gestión cultural con proyección internacional. En esta ocasión tan especial les queremos dar la bienvenida a este evento virtual relacionado con las artes literarias, la poesía y con las artes visuales, el diseño gráfico. Estamos hoy acá reunidos en vivo en la presentación de este poemario que estamos presentando esta noche, titulado Transitada ausencia, que vio la luz por primera vez cuando fue publicado en forma física, en forma de libro físico, hace más o menos 10 años. Hoy les presentamos esta segunda edición en formato de ebook, de un libro digital, de libre distribución que ustedes pueden disfrutar totalmente gratis en dos formatos, en formato de libro digital, de ebook y en formato de álbum fotográfico, desde los enlaces que vamos a estar colocando en los comentarios. La página para leer el libro es la misma que hemos estado compartiendo en todas nuestras redes sociales en las semanas anteriores mientras promocionábamos este lindo evento que nos convoca aquí esta noche. Mi nombre es Lucía Calay y soy la directora creativa de este proyecto, esta que es Su Casa Calay Producciones. Es para mí un privilegio haber tenido a cargo la producción gráfica, el diseño y la conceptualización creativa de este poemario en formato digital, siendo este el segundo que desde Calay Producciones se produce para la poetisa María Isabel Barbosa Ramírez. En septiembre del año pasado, el año 2022, para la fecha de la independencia, disfrutamos de un evento virtual como este en el que presentamos el poemario ilustrado titulado Esta Patria Mía, que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales y en nuestra nueva página web www.calayproducciones.com. Me gustaría que en este momento pudiéramos disfrutar de este poemario de manera breve, ya ustedes podrán después con calma visitarlo desde los enlaces que vamos a estar colocando. Aquí tenemos la portada de El Poemario en formato de libro digital, una pequeña reseña sobre la poetisa María Isabel Barbosa Ramírez, una referencia que también dedicara Rafael Ángel Herra, una presentación del poemario propiamente. Y comenzaríamos entonces a disfrutarlo. Este poemario está dividido en dos partes. La primera parte se llama Nostálgico Ayer y disfrutarán cuando lo vean y lo puedan leer. Estoy segura que algunos de ustedes también ya lo leyeron porque lo hemos estado promocionando en estas últimas semanas. Disfrutarán de esta primera parte hasta llegar a lo que sería la segunda parte de estos bellos poemas. Y esta se llama Parabólica Existencia. Comienza con este poema titulado Oda a Liana y continúa de manera muy hermosa hasta el final del mismo. Así que ustedes podrán disfrutarlo con calma cuando visiten los enlaces que estaremos colocando acá en los comentarios. Vamos a continuar con este lindo evento en este visionario proyecto que presentamos y que compartimos esta noche. Se une la poesía y el diseño gráfico para crear esta bella obra de arte. Este poemario titulado Tránsita de ausencia. Y vamos ahora a saludar a quienes están aquí con nosotros en vivo en este momento. A quienes agradecemos su apoyo, su sintonía y estamos muy felices de compartir. A continuación, en esta transmisión que estamos haciendo totalmente en vivo en este evento de presentación, pues por supuesto tenemos de invitada a la poetisa María Isabel Barbosa Ramírez, quien es además de poeta, de escritora, profesora, magister literarum en literatura latinoamericana, a quien usted podrá hacer sus preguntas y comentarios totalmente en vivo y en tiempo real esta noche. Estaremos respondiendo en la medida de lo posible hacia el final de esta edición tan especial. Y para presentarla a ella, a la poetisa, es un honor para mí contarles que nos acompaña esta noche la lingüista y profesora pensionada de la UCR Gilda Rosa Arguez. Gilda Rosa es magister literarum en lingüística, es profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica y es correctora de estilo, principalmente de textos literarios como poesía, novela, cuento, ensayo y drama. Gilda Rosa es quien nos ha acompañado y orientado en todo este proceso de producción gráfica de este poemario digital que estamos presentando esta noche y quiero darle la más cordial bienvenida en vivo con nosotros a Gilda Rosa Arguez. Muy buenas noches, ya estamos en vivo, ¿qué tal estás? Buenas noches, muchas gracias Lucía. Tengo el agrado de presentar esta noche por segunda vez el poemario transitada ausencia de María Isabel Barbosa Ramírez. La primera fue en el Centro Cultural de México en San José hace unos años con público presente. Esta es una edición virtual y gracias a la tecnología la obra puede llegarle a mucha gente en el país y en el extranjero. El título transitada ausencia remite al caminar de la poetisa no por un camino real sino por uno simbólico donde espera hallar al amante ausente. El poemario inicia con un hermoso comentario del filósofo y escritor Rafael Ángel Herrera y tiene dos partes. La primera, nostálgico ayer, con 21 poemas. Esta parte es totalmente lírica y la segunda, parabólica existencia, con 11, es más filosófica. Los poemas no tienen título, solo están numerados. El poemario hace recordar un fragmento de la insignia Zafo. La luz de la luna se aleja, la noche se escapa, el tiempo pasa y yo sola en mi cama. En aquel mundo de hombres de la Grecia clásica, la excelencia de la poesía de Zafo hizo que se acuñara el término poetisa para la mujer que creaba poemas. Veamos, por ejemplo, el poema 1, que para me recuerda ese fragmento de Zafo. ¡Qué pasiva la noche en tu ausencia, en la soledad de mis ventanas abiertas! Al murmullo de la sombra, a la espera de la nada. Un calor envuelve mi sedienta boca. Un respiro de noche la noche larga se agiganta sobre el espacio infinito de las horas idas. Un escalofriante frío recorre el alba entera hasta mi cuerpo, que yace tenue sobre la eterna sombra de ti. Al leerlo, también se piensa en la necesidad del ser humano del calor del otro. Para sentirlo, se necesita un roce, un contacto. Las diferentes culturas tienen rituales como el apretón de manos, el abrazo o el beso. El roce indica, usted existe y, por lo tanto, yo existo. Eso da certeza y seguridad. La búsqueda de ese calor en el progenitor, el hijo, el amigo, el amante, es propia de la especie. La poetisa manifiesta esa necesidad de manera romántica, con un lirismo intenso y sutil. No siempre es necesaria una caricia. Con la palabra basta. En el poema 19 dice, necesito que me digas que la noche cubre el alba y en mi oscura cama ha dejado de llover. En esa primera parte hay nostalgia por el amado, soledad, disponibilidad. Hay espera, pero sin ansiedad o angustia. Ella está preparada para el encuentro con una botella de vino, un pan y una mesa tapizada de flores blancas, desnuda y tibia, en su pequeña casa, que es el símbolo de su interior. Está cansada de su ausencia, como lo dice en el poema 21, y le pide al amado que la busque. En el poema 8, como ella lo ha estado haciendo, con la esperanza ciega de encontrarlo. Su espíritu, su alma, lo sabe. Mi interpretación de esa búsqueda es esotérica. La poetisa persigue no a un amante de su pasado en esta vida, sino a uno de vidas anteriores, a una alma encarnada en cuerpos diferentes, en lugares y tiempos distantes. En, por ejemplo, una noche desolada del frío invierno europeo, como lo dice en el poema 20. Se han dado encuentros y desencuentros entre ellos. Creo que los poemas 11, 14 y 15 son muy claros al respecto. En el 16 se habla de un silencio de años que arrulla a los amantes desde la ventana de su morada. Ella le pide a esa alma amada, su alter ego, encarnada en un cuerpo que aún no conoce, que camine segura hacia ahí, porque le espera. El poema 11 dice, entonces, Te he perseguido en los atabales de la luna, en cada rincón de pasto mojado, en la cordillera de los andes, en los tiempos del arrabal y en las nubes clandestinas. He pasado entre los túneles inciertos de la vida, en el destino aventurero que va y viene, como la corriente, los ríos, las lluvias persistentes del invierno. He visitado los bosques, los arenosos mares, el jugoso sol que cae fresco entre los arbustos, los desiertos del sur y del norte, las callejuelas estrechas y medievales. Te he perseguido en cada noche veneciana, desolada y en la esperanza ciega que nos sacude en las impávidas horas. En la segunda parte del poemario, filosófica, como dije, se encuentra la oda a la liana. Interpreto que la vida, la energía vital, es una sola, pero compuesta de lianas que simbolizan las distintas encarnaciones. La que pasa no volverá. Hay que abrazarse a cada existencia con pasión y aprender de ella, pues cada una enseña como una maestra constante. No hay miedo. La poetisa lo desafía y tiene una comprensión total de la vida, aunque diga que le cuesta tenerla. Sus mundos, externo e interno, no logran comprenderse, pero conviven y ella disfruta de lo que tiene. Los amantes de la poesía disfrutarán con certeza de transitada ausencia. María Isabel Barbosa, conocida entre sus familiares y amigos como Marisa, es filóloga y tiene una maestría, como dijo Lucía al inicio, en literatura latinoamericana. Ha enseñado en diferentes universidades públicas y privadas de Costa Rica. Usando textos literarios, provoca respuestas estéticas en estudiantes nativos y extranjeros para la expresión oral y escrita. Tiene publicado en formato digital también el poemario Esta Patria Mía, que son pequeñas pinturas en verso, e inédito un poemario titulado Lluvías. Poemas suyos se encuentran en el repertorio americano la revista Cáñina de la Universidad de Costa Rica y la revista de Cultura de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, la UNED. Tiene artículos de tema literario en revistas de la Universidad de Costa Rica, la UNED y la Universidad Nacional. Y ha sido correctora filológica en varias instituciones del país. Conozco a María Isabel desde hace muchos años por trabajar juntas en el programa de español para extranjeros en la Universidad de Costa Rica y me aprecio de haber encontrado en ella a una amiga sensible y leal. además de una excelente profesional. Los dejo ahora con Marisa para que ustedes la conozcan también mediante la entrevista que Lucía Kalei va a hacerle. Yo considero que el trabajo creativo de Lucía en el diseño del poemario para esta edición digital es realmente excelente y hermoso como ustedes tendrán la oportunidad de apreciar. Muchísimas gracias Gilda por esas palabras tan hermosas y esa presentación tan bonita. Te quiero contar que antes de que te vayas te envían por acá saludos. ¿Qué te parece? Si te los leo, un par al menos. Dice Ricardo Valverde Sánchez, un fuerte abrazo querida Gilda Rosa. Estamos viendo tu transmisión. Felicidades y un abrazo. Gracias. Diana Elizondo dice buenas noches. Gracias a todos por estar ahí, por dejar sus comentarios, sus saludos. Alfredo González dice felicidades, saludos a Gilda Rosa Arguedas Cortés. También Jenny Montero te saluda, te envía un gran abrazo. Y Jorge Alberto nos dice que muchas gracias. Ahora, querida Gilda, ya te dejo descansar por esta noche agradeciéndote haber estado aquí. Que tengas una linda noche. Nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos los que están ahí. Gracias por sus comentarios. Gracias por su sintonía. Gracias por sus saludos. Y por estar acá con nosotros. Seguidamente le damos la bienvenida a la estrella de esta noche, la poetisa María Isabel Barbosa Ramírez, recordándoles que podrán hacer sus preguntas y sus comentarios totalmente en vivo y en tiempo real esta noche. y estaremos saludando, leyéndolos y respondiendo si tienen alguna consulta. Así que vamos a darle la bienvenida, querida María Isabel Barbosa Ramírez. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Lucía. Nuevamente aquí con todos ustedes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar acá en esta presentación de tu libro, segunda edición, segundo libro, además en este formato digital que estamos trabajando. Para mí ha sido un honor realmente haber vivido juntas este proceso y darte hoy la bienvenida. Y quisiera hacerte un montón de preguntas. Vamos a canalizarlas para hacértelas bien puntuales y que podamos compartir con la audiencia de esta noche. Primero yo quisiera preguntarte, vos sos costarricense, sos tica de nacionalidad costarricense, tu infancia, ¿dónde la viviste? ¿Sos de aquí de Costa Rica, ¿dónde creciste? Contanos un poquito de vos. Sí, bueno, yo siempre digo que soy del centro, del puro centro, soy de San Pedro, de Lourdes de Montetioca, y viví casi toda mi vida allá. Y luego cuando me casé, pues fui a vivir a Sabanilla, de Montetioca, y actualmente estoy viviendo ahí. ¿Verdad? Entonces sí, pues sí, soy de San Pedro, del puro centro de esta ciudad. Montetioca, entonces. Totalmente. Tan lindo, tan lindo vivir cerca, ¿no? Cerca de todo, cerca de la ciudad, cerca de todo. Quisiera que nos contés cuándo fue que comenzaste a escribir, cómo es que comienza esto de la poesía y comenzaste a escribir. Bueno, Lucía, es muy interesante porque yo tenía seis años cuando empecé a escribir, pero no poesía. Escribía canciones. Curiosamente no empecé con la poesía. Después, cuando fui una adolescente, me empatiné un poco por el teatro. Y ahí, por ahí anduve, por el teatro. Y después ya, ya en la vida universitaria, empiezo a escribir y descubro que es lo que más me gusta, ¿verdad? Y hasta el momento estoy escribiendo, sobre todo poesía. No he intentado otros géneros, pero ahí en algún momento me atrevería a hacer una novela. Estoy pensando en una novela. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Aquí esta es tu casa para presentarla. Muchas gracias. Excelente. Me encanta. Me encanta compartir con todos los amigos que te adelanto que están ahí dejando sus comentarios y sus preguntas. Ahorita los vamos a saludar. Si tienen alguna pregunta, escríbala en el chat. Estamos en vivo. Participe. Muy bien, querida María Isabel. Vamos a conocer un poquito más acerca de vos. Me gustaría preguntarte ¿cuáles son esos autores de poesía, esos escritores que han sido influyentes en tu vida, que te gustan, que te conoces todo lo que han escrito o por qué es que son influyentes? ¿Quiénes son? Bueno, en realidad cuando uno estudia literatura pasa por por muchos autores, ¿verdad? Los latinoamericanos y los clásicos y bueno, me gustan muchos Benedetti, Vallejo, Neruda, me gusta mucho Sor Juan Inés de la Cruz, todos los místicos, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Entonces, y si hablamos de los clásicos, me gusta mucho Baudelaire, por ejemplo, me encanta Unamuno, analicé más de dos mil quinientos poemas de Unamuno, así es que me encanta, me encanta realmente. No puedo decirte que una persona haya sido directamente mi influencia, sin embargo, mucha gente que me ha leído me dice que suena un poquito como a Neruda, no lo sé, yo se lo dejo ahí al lector para que él decida quién, ¿verdad? En realidad, yo creo que cuando uno estudia literatura, pues obviamente va a tener influencia de muchos, ¿verdad? Sí. Sí, sin duda, muy interesante. Mira, cuando uno, me imagino que te pasa que cuando decís que escribís, seguramente la gente pensará que siempre vivís inspirada, pero ¿cómo es esto para vos? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Dónde encontrás la inspiración para escribir tus versos que vemos mucho naturaleza, vemos mucho temas femeninos, pero ¿cuál es ese centro creativo tuyo, ese proceso como es? En realidad yo pienso que no es un lugar, sino un evento, algo que te toque el alma, algo que te toca esa parte artística tuya que es bastante fina y que uno dice, bueno, tengo que sentarme a crear, tengo que sentarme a producir. No es siempre, ¿verdad? Creo que cuando estamos realmente, y los artistas lo saben, cuando estamos muy ocupados con trabajo, obviamente no tenemos espacio para la creatividad, entonces cuando ese flujo de información viene, uno tiene que sentarse y tiene que empezar a escribir porque es más fuerte que vos misma, yo creo que no hay nada en el mundo que le dé más placer a un artista que lo que hace, eso sí estoy completamente convencida. Sí, definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con vos y como decía Pablo Picasso, me parece que esta frase se la adjudican a él, cuando la inspiración llega, tiene que encontrarte trabajando, ¿qué piensas de eso? Sí, claro, definitivamente. Muy bien, interesantísimo, me encanta poder estar aquí compartiendo con vos, invito a todos los que nos están viendo en este momento en vivo y también a los que nos están, estarán viendo en el futuro en diferido a que dejen sus comentarios y sus preguntas y estaremos muy felices de leerlos y de responderles. Mira, ahora que decías eso, María Isabel, ¿con qué frecuencia escribís actualmente? Porque sé que estás muy ocupada, que seguís dando clases, tu trabajo, tu vida, pero ¿con qué frecuencia estás escribiendo actualmente? ¿Cómo es la situación con respecto a la escritura? Bueno, actualmente estoy con mucha carga académica, entonces no estoy escribiendo, pero escribí mucho durante la pandemia y creo que eso, verdad, ese confinamiento a mí me ayudó de poder sentarme a tener ese espacio para escribir, entonces sí, en algún momento saldrá ese nuevo poemario que se llama Lluvias, de que habló Gilda Rosa y ahí veremos qué otra cosa les puedo aportar a todos los que de alguna manera me siguen como lectores. Me encantan nuevos poemarios, novelas, muy bien, maravilloso. Mira, acá te deja Carla Monturial, Monturial, me parece que es el apellido, un mensaje, dice Monturial, muchas gracias Carla por tu mensaje, dice felicitaciones. que linda Carlita, que linda Carlita, muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar acá, también Ricardo Valverde Sánchez te dice, gracias por la invitación y muchas felicidades, querida Marisa de parte de Marta y Ricardo. bueno, igualmente, yo siempre los tengo en mi corazón. Te voy a leer uno más porque la gente está muy linda participando, dice Alfredo González, muy buena entrevista, así que están felices de estar ahí con nosotros, muchas gracias a todos. Vamos a hablar ahora, Marisa, de el libro que estamos presentando esta noche, ¿cómo nace? Sé que es una pregunta grande, pero ¿cómo nace este libro? ¿Los poemas que hay en él son de la misma época? ¿Los escribiste pensando en hacer este poemario o la selección la hiciste después? Contanos un poquitito sobre eso. No, en realidad es también un poemario de muchos, muchos años, ¿verdad? Yo empiezo a escribir más o menos a los 17 años, así que ahí hay poemas de cuando yo tenía esa edad, ¿verdad? Entonces, y después hago la recopilación y entonces, sí, decido que ya es tiempo tal vez de publicar, ¿verdad? Yo escribo mucho para mí, Lucía, no tanto para publicar. Tengo, gracias a Dios, una persona como Gilda Rosa que siempre me ha incentivado a que publique, pero más que nada yo escribo para mí. Qué interesante, sí, muy artista de tu parte escribir para vos, ¿verdad? Muy poético, muy romántico, muy lindo. Gracias por compartir, querida María Isabel, y gracias a todos por estar ahí dejándonos sus comentarios, interactuando, disfrutando de esta noche, de esta presentación. También quería preguntarte que ya Gilda Rosa Arguedas nos dio un recorrido hermosísimo por este libro, pero ¿qué temas podemos encontrar en este poemario? ¿Qué temas abordas en él? ¿Cuál es como la tónica recurrente, el hilo conductor, en el transcurrir de las páginas? ¿Qué es lo que vamos a disfrutar? Bueno, como bien se ha dicho, el poemario tiene dos partes, ¿verdad? La primera que es nostálgico ayer, ahí es un poemario básicamente amoroso, y la segunda parte es más bien existencialista, es un poemario que habla un poco más de la vida, es más intimista, entonces, pues sí, son diferentes partes del libro, pero están en conjunto, compartiendo su lugar, ¿verdad? Especial dentro de transitada ausencia, porque la ausencia no solamente es del amado, a veces la ausencia es de la soledad, ¿verdad? Que cada persona pueda experimentar que cada persona pueda vivir. Claro, qué bonito eso último que aportás, me dejó pensando, realmente, muy interesante. Quería preguntarte también, hablando del título, ¿por qué? ¿Por qué escogiste este título para esta colección de poemas? Bueno, yo creo que el amor se transita cuando se pierde, y ¿verdad? Muchos que han vivido una parte amorosa y que después ya no la tienen, pues la transitan y la idea es eso, transitarla, no como algo desesperado, no como algo demasiado doloroso, sino como algo que es parte tuyo y tienes que aprender a vivir con eso, ¿verdad? con esa persona que se pierde, con ese amor que se pierde, puede ser de un hijo, puede ser de un padre, puede ser de un amor, de un amante, de muchas maneras, ¿verdad? La pérdida, creo que, de alguna manera, se transita, y eso es la idea de transitar a ausencia. Realmente, está muy interesante y muy acorde con la época en la que estamos, porque se acerca esta famosa fecha del día del amor y la amistad, y qué lindo poder inspirarnos también en, de alguna manera, podemos llamarle gozo, María Isabel, de transitar la ausencia. Sí, por supuesto, por supuesto que sí, ¿verdad? Porque el amor no solamente es del otro, el amor también viene de vos, viene de dentro, ¿verdad? Sí, qué interesante, ¿qué les parece, queridos amigos y amigas que están allá del otro lado, pueden dejarnos sus consultas, sus comentarios, sus saludos y estaremos felices de leerlos. Sí, me parece muy interesante, ya hemos hablado que este libro está dividido en dos partes, pero yo quisiera preguntarte por qué, desde tu punto de vista, lo hiciste así, cuál era tu idea, bueno, ya nos comentaste un poco que están separados en dos, digamos, temáticas, grandes temáticas, pero también quería preguntarte aunado a esto, ¿por qué la mayoría de los poemas no tienen título, María Isabel? Bueno, yo creo que cuando uno lee un poema no necesariamente tiene que tener un título y el poema mismo habla por él, ¿verdad? Yo creo que los poemas pueden enumerarse, no necesariamente, a veces uno encuentra el título adecuado para un poema y lo pone, pero si realmente no siente esa necesidad, yo creo que es bueno enumerarlo, ¿verdad? No necesariamente tiene que tener pues un título. Por ejemplo, en la segunda parte, Parabólica Existencia, yo casi que el único poema que tiene ahí título es Oda, ¿verdad? Oda a la liana, que para mí es una oda, que es más bien una oda a la vida. Qué interesante, pues aprovecho para pedirte que si lo tenés a bien y tenés el gusto, me encantaría que nos leyeras dos de tus poemas, pueden ser tus poemas favoritos, puede ser este que mencionas, por lo menos un par de poemas de este libro, ¿qué te parece si los leemos y los podemos disfrutar en vivo? Claro que sí, con gusto. Voy a leerles de la primera parte ¿verdad? El poema dos y dice así, de copiosa transparencia se dibuja la vida cada noche que no te tengo, con líneas delgadas de noctámbulo sueño se desvanece tu nombre en mi mente, un canto de ángeles se pliega a la orilla de mi cabecera, un sonido profuso va quebrando la noche en mi espalda desnuda y sedienta, coloco los húmedos pies al calor de la sombra y la vela y duermo plácidamente compañero en tu ausencia y creo que voy a leer también la oda a la liana que también es de la segunda parte y dice así la vida la vida cardumen de lianas avance perpetuo en el tiempo sin mirar atrás atraparse en una de ellas pantano bosque profuso total oscuridad la liana que pasa jamás jamás volverá la liana que aguarda vestida de azares no espera se va la liana del tiempo y cristal abrázate a ella columpia sin miedo tus brazos despiertos colgados de cielo llenos de verbo ceñidos al mar en un vaivén siempre la vida se va y se va selva profunda maestra constante liana prescrita liana mortal bueno esos son los dos poemas que que te puedo leer verdad muchas gracias muchísimas gracias fue hermoso escucharte aquí en vivo muchas gracias María Isabel Barbosa por estar aquí con nosotros y por compartir tu poesía me gustaría para ir finalizando esta edición tan especial de la presentación de tu poemario conocer cómo fue tu experiencia con respecto a la primera publicación que fue física hace más de 10 años estábamos conversando ahora y me gustaría que nos contaras esa experiencia y que nos contaras si todavía quedan ejemplares si podemos comprarlo adquirirlo disfrutarlo la primera edición que se hizo en físico en libro sí bueno de esa edición yo todavía tengo en mi casa en realidad porque se se llevó a una de las editoriales de la universidad de costa rica yo creo que todavía ellos tienen algunos ejemplares y puedo mostrar esta la la edición primera verdad que ustedes la pueden ver no sé si se puede ver en pantalla está la primera edición de transitada ausencia y sí yo todavía conservo algunos de estos ejemplares definitivamente creo que el texto físico es bonito pero el trabajo que hiciste es maravilloso a mí me encanta ojalá yo en algún momento pueda hacerlo en física esa versión tuya porque realmente me gusta muchísimo muchísimo muy delicada muy bonita todo 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 Lucía no puedo decir que algo no me gustara creo que lo hiciste con un gusto increíble verdad como artista que sos te felicito de verdad que sí wow muchísimas gracias la verdad es que pues me inspiré en vos así que esto es como una excelente colaboración verdad realmente fue un gusto haber trabajado este proceso y por supuesto de la mano de Gilda Rosa Arguedas que nos apoyó tanto en este camino la parte gráfica trabajarla fue un gusto una delicia lo disfruté muchísimo y bueno es una colaboración fantástica que todos podrán disfrutar en los enlaces que estaré colocando nuevamente en estos comentarios para que lo tengan presente y para que puedan ir y leerlo y disfrutarlo en formato digital pero como bien lo decís qué gusto saber que todavía tengas ejemplares también de la primera edición por si alguien quisiera tenerlo impreso que también es riquísimo leer ya el papel tener el libro ¿no? así que también dejaré tu información o la información de dónde se puede conseguir el polmario también en formato físico tenemos mucha participación de la audiencia María Isabel si te parece podemos saludar sí claro que sí bien por acá nos saluda Francisca Almedo Rosario nos envía abrazos desde New York dice buenas noches y feliz día del amor y la amistad también nos pone por acá bueno muy bien igualmente gracias sí igualmente muchas gracias por estar acá y muchas felicidades adelantadas de paso también Pablito Azul dice hola Lucía Gilda Marisa habla Paul felicidades los poemas de Marisa son sumamente bellos qué poetisa tan talentosa me alegra dice Paul poder estar aquí con ustedes un fuerte abrazo gracias a ti Paul por estar aquí qué bueno gracias a Paul porque está ahí con nosotros acompañándonos hermoso me encanta y por acá vamos a leer uno más dice Ana Lucía Mena Hernández gracias por la invitación feliz día de la amistad y del amor excelente entrevista muy bien vamos ahora a continuar quisiera hacerte un par de preguntas más y con esto despedir esta noche tan bonita que hemos estado compartiendo acá dice vamos a ver déjame ver yo quisiera preguntarte si en este momento ya lo has mencionado estás trabajando en un par de ideas que posiblemente serán libros entonces estábamos hablando de un posible poemario y también un posible libro es en eso en lo que estás trabajando ahorita en este momento sí estoy trabajando cuando tengo un poquito de tiempo y puedo estoy trabajando para poderlo tener listo en algún momento dado muy bien maravilloso María Isabel donde podemos asistir a algún recital o alguna presentación donde podamos escucharte porque me encantó cuando nos leíste tu poesía me parece una forma muy linda a veces y me van a disculpar y con todo respeto para los poetas que me estén oyendo pero a veces digamos que no hay tanta fluidez para leer y saborear esa poesía del propio poeta y en tu caso es muy natural es muy espontáneo parece muy libre muy suave me gustó muchísimo tendríamos la oportunidad o tendremos en el futuro de escuchar un recital tuyo este bueno yo estoy abierta a las invitaciones que yo reciba y claro por supuesto yo estaré leyendo mi poesía donde donde me inviten por supuesto que sí no soy muy da los círculos de poetas y no pertenezco a ninguno pero si estoy abierta y cuando estuve en la universidad de Costa Rica participé en muchos recitales de poesía este con muchos poetas costarricenses lo cual fue un honor realmente poder estar entre todos ellos y sí por supuesto estoy abierta a cualquier recital en el que pueda yo leer mi poesía por supuesto que sí me encanta qué hermoso sí qué bello a mí también me encanta la idea y estoy segura que a mucha de la gente que está ahorita conectada aquí con con nosotras también estarán muy felices de saber que en algún momento puedan tengamos la oportunidad de escucharte en un recital así que te seguiremos la pista y esta ya sabes que es tu casa quisiera por último preguntarte si tenés redes sociales o contacto por supuesto que vamos a dejarlo en los comentarios pero si querés comentarnos cómo podemos contactar con vos directamente tal vez a mi correo electrónico no soy muy fan de las redes sociales no es no o sea tengo una página en facebook pero no veo todo lo que mis amigos publican pero no son muy dadas publicar pero sí este por mi correo electrónico me pueden contactar perfecto entonces ¿cuál es? ¿lo puedes mencionar? sí claro por supuesto es un mbarbosa catorce arroba hotmail punto com perfecto ya lo escucharon espero que lo hayan anotado y si no no se preocupen porque vamos a ponerlo en los comentarios para que lo tengan y puedan contactar directamente a la poetisa María Isabel Barbosa Ramírez si tienes algo más que decirnos para despedirnos de la audiencia en este momento y finalizar acá este evento te cedo la palabra no muchísimas gracias a todos por acompañarnos es un gusto poder estar aquí con vos con tu trabajo Lucía y con y con el público y que puedan conocer un poquito del trabajo que yo estoy realizando de la poesía este que yo verdad les de alguna manera he compartido esta noche y sí claro por supuesto pues los invito a que a que sigan leyendo verdad ya todo el poemario en sí que yo creo que va a quedar ahí grabado verdad para el público en general porque eso es una de las virtudes de de verdad de las publicaciones digitales que llegan a mayor público entonces pues los invito a que lo lean detenidamente y si alguien quiere verdad este apropiarse de uno de esos una amiga mía se apropió dice este es este es mío y luego bueno sí está bien y ella lo puso en una parte de de su de su whatsapp y le dije sí está bien no hay ningún problema qué bonito qué honor verdad saber que la gente lo disfruta de esa forma sí sí es muy bonito es muy muy satisfactorio por decirlo de alguna manera sí por supuesto bueno María Isabel qué te parece si nos despedimos entonces por esta noche muchísimas gracias Lucía muchísimas gracias a vos por la entrevista y por este espacio y a todas las personas que colaboraron también claro que sí a todos los que están allá del otro lado pues muy buenas noches María Isabel gracias y esperamos tenerte de nuevo por acá pronto bueno a vos Lucía buenas noches buenas noches bueno amigos y amigas muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en esta edición tan especial les invitamos a visitar el poemario en formato de ebook de libro digital desde los enlaces que voy a dejar en los comentarios por favor visiten nuestra nueva página web www.caleiproducciones.com para que conozcan todo acerca de nuestro trabajo en gestión cultural con proyección internacional suscríbase a nuestro canal de youtube caleiproducciones tv donde podrán encontrar como lo hemos mencionado hace unos minutos esta edición especial este programa que hemos transmitido de la presentación del poemario de maré isabel barbosa ramírez titulado tránsito de ausencia desde el inicio si usted llegó tardecito y no vio todo el programa pues quedará grabado acá en facebook desde donde estamos transmitiendo en vivo pero en el canal de youtube también lo tendrá eventualmente desde el inicio para que lo disfrute sin más muchas gracias por habernos acompañado yo soy lucía calei y me despido deseándoles muy feliz fin de semana y esperando que nos volvamos a encontrar próximamente muy buenas noches bye